Hola y bienvenidos a esta emisión especial de noticias dedicada al continente africano. Mi nombre es Andrés Mesa Muñoz y estos son nuestros titulares. De los siete golpes de estado que tuvieron lugar en el mundo durante 2021, seis se presentaron en África, Mali, Níger, Chad, Guinea, dos en Sudán, aunque uno de ellos fracasó. En esta emisión especial analizaremos sus orígenes y efectos. Un año después de que se aplicara la primera vacuna contra el COVID-19, más de la mitad de la población ha sido vacunada, pero la situación en África es otra. Solo el 11% de los habitantes del continente han recibido el fármaco, mientras la variante Omicron detectada en Sudáfrica ha provocado que varios países se vean aislados. 2021 fue un año grandioso para la literatura africana. Tres de los premios más prestigiosos fueron entregados a escritores de este continente, entre ellos el Nobel. Les contamos de quiénes se trata. En 2021 hubo siete golpes e intentos de golpe de estado en el mundo. Seis de ellos tuvieron lugar en África, mientras que solo uno se produjo fuera del continente, en Miamar. Mali, Níger, Chad, Guinea y Sudán han sucesivamente visto sus gobiernos o gobiernos de transición derrocados por los militares con o sin el apoyo de la población. Veamos un informe sobre las diferentes azonadas militares que el continente ha experimentado este año. ¿Está en peligro la democracia en África? En 2021, una serie de levantamientos militares contra regímenes frágiles azotaron el continente. Los golpes se produjeron principalmente en la región del sur Sahara, una zona históricamente más afectada por los derrocamientos de este tipo. En Mali, el expresidente Ibrahim Boubacar Keita fue detenido por los militares en agosto de 2020. Meses después, se creó un gobierno de transición con el objetivo de devolver el poder a los civiles. Pero en mayo de 2021, los militares lo derrocaron, culpándolo de dejar fuera a varios de ellos. Tras este golpe que desencadenó una crisis diplomática con Francia, el coronel Asimi Goyta se convirtió en presidente de la transición. Quisiera asegurar a las organizaciones subregionales y regionales y a la comunidad internacional en general que Mali cumplirá todos sus compromisos para los intereses de la nación. En Chad, pocos días después de la muerte de su padre Idris Debi, al frente del país desde 1990, su hijo Mahamad Idris Debi es impuesto por los militares. En Guinea, el presidente Alfa Conde fue destituido en septiembre por los uniformados tras su polémica reelección. El coronel Mamadi Dumbuya prometió devolver el poder a los civiles tras un periodo de transición cuya duración sigue siendo incierta. Quiero reiterar aquí mi compromiso de que ni yo ni ningún miembro del Comité Nacional de las Agrupaciones para el Desarrollo y los Órganos de la Transición seremos candidatos en las próximas elecciones. En Sudán, tras un golpe fallido en septiembre, se produjo otro en octubre en el que el general Abdel Fattah Al-Burhan disolvió la rama civil del gobierno de transición y tomó el poder antes de restituir el primer ministro Hamdok. Desde las independencias, se calcula que más de 200 golpes militares se produjeron en África. Y para entender las razones detrás de los golpes de Estado en el continente africano, previamente hablamos con Louis Manclat, como you, periodista y presidente del club La Información Africaine. A él le consultamos qué ha provocado tantos golpes en la zona en un solo año y cuáles son sus características comunes. Creo que los golpes de Estado se deben a que la gente tiene la impresión de que ya no puede obtener la alternancia a la que aspira a través de las elecciones. Y entonces, si no consiguen la alternancia por la vía electoral, optan por el medio que les parece el más adecuado, el que ya conocen, que es el golpe de Estado. Y esto es lo que puede explicar, por ejemplo, que con el hecho de que hayamos limitado el mandato y que hayamos intentado que haya al menos dos vueltas electorales en los países, los dirigentes en el poder siempre están tratando de encontrar una manera de evitar estos obstáculos que se han puesto para evitar que entren en una cierta forma de autoritarismo. Y la gente se ve obligada a esquivar esta dificultad como mejor puede, como lo vimos en Guinea. Un golpe de Estado que es bien recibido por la población es algo bastante singular. En Mali ocurrió lo mismo. Y lo terrible es que, además, la posición de la CDAO, la Comunidad de Desarrollo Económico de África Occidental, es inaudible en este asunto, porque se estima que se trata de un club de jefes de Estado que se apoyan mutuamente y que no se preocupan por las aspiraciones del pueblo. Y entonces, la CDAO del pueblo no existe, es la CDAO de los jefes de Estado y es ante estas exasperaciones, en mi opinión, que el pueblo ha optado por confiar en quienes pueden tener más fuerza que los políticos para ayudarles a conseguir sus objetivos, es decir, en los militares y, por tanto, en el golpe de Estado. También le consultamos si la toma de poder por parte del Ejército coincide con la falta de instituciones de contrapoder. Incluso cuando las instituciones de contrapoder existen, no son lo suficientemente fuertes como para evitar que los que están en el poder hagan lo que quieran, y ahí es cuando entra el Ejército como regulador, pero tampoco creo que sea la solución correcta. Lo que se necesita hoy en día es un juego democrático en el que no haya hombres providenciales, porque si hay un hombre providencial que aparece como una especie de rey, monarquía, monarquía divina, aspiración divina, la gente espera mucho, pero solo son hombres, pueden cometer errores. Por eso es hoy necesario crear verdaderas instituciones de contrapoder, no solo sociedades civiles, no instituciones en las que el presidente tenga la última palabra para nombrar o destituir a las personas, sino verdaderas instituciones que garanticen que cada uno de los bandos en pugna tenga miedo de la policía y, por tanto, se comporten bien en interés de la democracia y del grupo. También hablamos con Louis Manglach, como you, sobre los ejemplos de países africanos con una democracia fuerte. Sí, afortunadamente hay buenos ejemplos. Puede que no sean muchos, pero los hay. Tomando la zona donde se produjeron estos golpes de Estado, un país africano francófono perteneciente a la sede AO como Senegal, por ejemplo, es un buen ejemplo. Su democracia se mantuvo igual a sí misma durante todos los años. Incluso cuando Abdullah Iwad, al final de su segundo mandato, quiso presentarse a un tercero, reformó la Constitución. Hizo todo lo que pudo para mantenerse en el poder, pero los votantes no confiaron en él y por eso lo echaron al final de esas elecciones. No pudo hacer un tercer mandato. Otro ejemplo muy bueno es el de Cabo Verde. Y si nos salimos de todos estos ejemplos, miremos a Ghana, donde hubo un golpe de Estado, pero después el país se volvió tan virtuoso que hoy se convierte en un ejemplo de democracia para la mayoría de la gente. Podríamos citar otros ejemplos, pero creo que en esta zona de la sede AO ya hay algunos ejemplos en los que podemos basarnos para decir que es posible encontrar países africanos en los que se respete el juego democrático y en los que los actores entiendan que la alternancia no es una opción, que es una parte inherente al juego democrático y al ejercicio del poder. Cambiamos de tema. Otra importante noticia en África es la situación por COVID-19. Allí el número de fallecidos por la pandemia ha superado los 200 mil. Aunque África ha evitado los escenarios catastróficos que se temían al inicio de la pandemia, el problema de las vacunas persiste. De acuerdo con el portal Our Working Data, al momento de grabar este programa, solo el 11% de la población africana estaba vacunada y el 8% contaba con la pauta completa en comparación con el 70% de las regiones como América del Sur o América del Norte. La desigualdad en la inmunización entre naciones ricas y la de bajos ingresos es tal que los países del G20, por ejemplo, han recibido 15 veces más dosis de vacunas por cada habitante que los países del África subsahariana, según la empresa de análisis científico Airfinity. Este desequilibrio en la inmunización se produce además en un momento en el que la región también tiene dificultades para enfrentar la creciente demanda de productos esenciales de vacunación como las jeringas. Muchos expertos sostienen, por otra parte, que esta desigualdad y la consiguiente lentitud de la vacunación en el continente podría estar detrás de la aparición de variantes como Omicron, que ha aparecido recientemente en Sudáfrica y que se ha o que ha causado restricciones contra este y otros países de esa región. Previamente discutimos este tema con Martín Gómez, médico en Sudáfrica. Pienso también que eso siente un muy mal precedente para, en especial, países que dependen mucho del turismo o con economías en desarrollo, porque podría desmotivar a los países a reportar oportunamente cambios o hallazgos que hayan visto en la estructura o en nuevas variantes del virus, sea con el coronavirus o sea con cualquier otro tipo de enfermedad. Y Sudáfrica, en teoría, nuevamente fue castigado por haber sido transparente. Es muy sencillo, con o sin vacunas, la historia natural de entes, de agentes como los virus, es mutar para lograr sobrevivir. Los medios, incluso organizaciones internacionales, parecen escandalizadas cuando encuentran una mutación. Virus y bacteria y fungi y todos los otros organismos han estado mutando, por miles y miles de años y no es nada nuevo. Lo que yo sí pienso ha sido parte de distribución de las vacunas. Al principio tuvimos mucha escasez de vacunas en Sudáfrica, más que todo en la región donde yo estoy. Ahorita lo que estamos viendo es hay vacunas, pero hemos encontrado el obstáculo de la parte de vista de educación. La gente ya no se quiere vacunar. Es imposible determinar si la vacunación o falta de ella es la causal de Omicron, pero sí es una parte importante recalcar que no solo en Sudáfrica, sino en gran parte del mundo sigue habiendo ese escepticismo sobre o respecto a las vacunas. Pero no todo han sido malas noticias. En 2021 ha sido un gran año para la novela africana. Varios escritores han sido premiados más allá de las fronteras de sus países. El Goncourt, prestigioso premio literario de Francia, fue concedido al senegalés Mohamed Embugar-Zar. Es el primer autor africano galardonado con este premio y uno de los más jóvenes. En octubre, otro escritor de Senegal, Boubacar Boris Diop, fue nombrado ganador del Premio Internacional de Literatura Neusdat. Otro premio, sin duda, el más prestigioso, fue el galardón, el Nobel de Literatura 2021, que se concedió al novelista tan sano Abdul Razak Gurna. Con estas imágenes despedimos este especial informativo África Siete Días, aquí en Fras24. Continúen con más información.